Hay lateral para River Plate, donar ojito a Nicolás Rodríguez. Necesitas alquilar un auto, no lo dudes más. Llamas y Frontacar, 20 años de experiencia, garantizan confianza y seguridad. De Quisier Frontacar, Cuarín de Galicia, teléfono 2-900-3-3-0-3. Termina sacándose re largo las pelotas para Horacio Salverri en la última zona de River. Revienta el ojito a Nicolás Rodríguez, pase filtrado, mirá, le salió para Matías Arezzo, centro al medio, está el gol. ¡Gol! 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 ¡Tiago Borbas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River Plate! Pase del ojito Rodríguez, casi de cancha a cancha para Arezzo, que se metió entre los zagueros, bien abierto por derecha, tomó contacto con la pelota, levantó la cabeza y lo vio a Tiago Borbas entrar por el segundo palo, se arrojó Bentancur que no pudo cortar el centro y arco vacío para el 19 que la empujó y River gana 1-0 frente a Cerro Largo. Y no se había rimado al arco rival, sin embargo en tres toques River la manda a guardar un pase largo exquisito del ojito Rodríguez, una daga, un pase filtrado espectacular para que pique al vacío Arezzo por derecha, el centro de la muerte del 9 y del 19. Tiago Borbas, que prácticamente sin oposición la manda a guardar, River pega primero en el noreste del país. Golazo de Coloro, una jugada. Le va a pegar Luciano Boggio a esta pelota, subió Salaberry, subió Robert Herrera, está Montiel en el área chica, Borbas y Arezzo también, le pega la pelota, Boggio, centro, saca la defensa media, se arremate, golazo, gol, el pibe maravilla, Arezzo, golazo. Gol de River, Arezzo, ya había avisado anteriormente con una volea que había partido la horizontal, en esta no, volea, horizontal y adentro, golazo de Arezzo de afuera del área de primera, sacuda la derecha y River gana 2 a 0 en 33, el pibe maravilla Matías Arezzo. Hay un tiro de esquina para River, el rechazo de Cerro Largo que cae ahí prácticamente en la media luna y estar eso, que la agarra de primera, que no le da tiempo a su marcadora llegar a obstaculizar ese disparo, queda en el horizontal y se le mete a Bentancurin, atajable para el arquero, primer tanto de Arezzo en este torneo y que importante para él y también para River. Golazo de Cololó. Esto es para Echeverry, Echeverry para Canica, ahí va Martínez, buena pelota, a la media luna con Otormin, se va por la derecha Otormin, buena bola para Beltrán, centro al medio, piden penal y lo cobran, piden penal y lo cobran, tiro penal para Cerro Largo, mano de Salaberry, Diego. Sí, un gran pase por derecha, ¿no? El que le ponen a Beltrán para ganarlo en las espaldas, a los zagueros de Arcelero llega hasta el fondo, Polo un centro complicado, porque es potente, la toca incluso algún hombre y desvía la trayectoria de esa pelota para que luego Salaberry, sin quererlo, pero la toque con la mano, Daniel Rodríguez muy cerca, dice que es penal. A ver, vamos a ver la reiteración. El pase profundo de Otormin notable, el centro de Beltrán, la toca justo, y a mí me deja dudas, me deja dudas si la pelota efectivamente da en una mano de Salaberry. A ver, yo, es bravo, ¿no? Porque la cámara está por detrás del jugador y el propio cuerpo del jugador tapa la visual para ver si efectivamente dio en su brazo. Lo cobró Daniel Rodríguez y Cerro Largo tiene la opción enorme de descontar antes del cierre de la primera parte. Le va a pegar Leandro a Otormin. Como la bajó ese delantero la dejó Otormin, aseguro pasó por Otormin, y con Jones y Zomia, empresa líder en descanso abrido de Italia 2582, esquina Presidente Berro, Otormin.com.au. Tiempo cumplido, es la última jugada de los primeros 45 minutos de fútbol. Gana River 2 a 0, pero busca Cerro Largo descontar de cara al descanso. Le va a pegar Leandro a Otormin a esta pelota, penal por malo de Salaberry. Transmite tu y mía, por el espectador 810 AM, por el espectador.com para todo el mundo, y por el circuito Cori para todo el interior del país. Autoriza Daniel Rodríguez. Llega Otormin al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, Leandro Otormin de tiro penal! ¡Hichazo a la izquierda, Otormin esquinado a la derecha y el arachán! Descuenta de cara al descanso, River 2, Cerro Largo 1, Otormin de penal. Se hizo cargo y lo ejecutó con mucha convicción, con potencia, pero además también con buena dirección al otro palo. ¡Hichazo importantísimo desde todos los puntos de vista del descuento que encuentra Cerro Largo antes del cierre de esta primera parte! Y justamente Pita, Daniel Rodríguez, el final de los primeros 45 minutos de fútbol. Gana River Plate 2 a 1 frente a Cerro Largo. Corner para el equipo, arachán, 62 minutos de fútbol, gana River 2 a 1. Al área Cayetano, al área Vázquez, al área Beltrán, Estado Neto. Ahí llega el envío, Beltrán la peina. ¡Fegó en el palo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo, Ángel Cayetano para empujarla con la rodilla sobre la línea! El centro fue en primer palo, lo peinó Emanuel Beltrán. Pegó en el palo esa pelota, Neto no la pudo empujar, quedó ahí bollando. Y Cayetano la agarró con la rodilla para meterla en el fondo del arco y lo empata Cerro Largo en 63. Dos para la bachana, dos para River. Un lindo partido en el Ulla. El centro es el primer palo, doctor Min. Bien ejecutado el que la peina allí es un hombre arachán. La pelota da en el palo, o Neto la vuelve a meter adentro, una carambola. Incluso parecía un flipper esa pelota. Y Cayetano la empuja prácticamente pegado a Salvador. Y Chazo me deja alguna duda la posición de quien termina siendo el anotador. Pero lo convalida en Cerro Largo. Empata el juego en Melo cuando perdía por dos goles. ¡Golazo de Cololo! Y Cayetano para, bueno, 87 minutos de fútbol. Quedan tres más descuentos para que culmine. Está Cerro Largo para hacer efectiva esta reposición desde el fondo, Cayetano. Con Lazy Doritos ganamos todos. Carga el código de Tusenacos favoritos en la web y gana premios diarios. Con solas se gasta 100.000 pesos en premios. Más temprano victoria de Deportivo Maldonado. Dos a cero. Acá en Patria, Lubilla, dos a dos frente a Cerro Largo y River Plate. Se viene Wander Peñarol. En un instante nada más en el parque Alfredo Víctor Viera. Revienta el fondo de River Plate. La corre a Arezzo. Le ganó en el salto a Cayetano. ¡Va Arezzo, Arezzo, Arezzo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Matías Arezzo en una de las últimas. Le ganó en el salto a Cayetano. La impulsó. Y se fue mano a mano con Bentancur. Definió notable. La cambió de palo. Y River que ganaba dos a cero. Y que se la habían empatado dos a dos. Sobre el final coloca al tercero. Vuelve a estar arriba. Se quiere llevar los tres puntos al Prado River 3. Cerro Largo 2. Matías Arezzo. Y por algo es el pibe de maravilla. Por algo está llamado a grandes cosas. Porque él solo se rebusca. Le gana a Cayetano en un pelotazo largo. Y se va de macho rumbo a Bentancur. Y sin embargo, cuando lo vienen cerrando los agueros. Bueno, saca un disparo inatajable para el arquero. Cruzado, potente, esquinado. Pegado al palo. Ingresa la pelota. Y River prácticamente en la hora encuentra el gol. Que le va a dar la victoria y los tres puntos en Melo. Golazo de Cololo. 89. Ay, tiro de meta. Que en realidad no es tiro de meta tal cual. Sino que Hichazo atrapó la pelota. Y la tiene en sus manos. Va a venir el zordazo. Le pega Alex Arquero de Anubio. Zordazo largo de Salvador Hichazo. Mirá que bien direccionado. Buscando a Aneris. Que igual no pudo impactar. Beltrán le salió un caño de casualidad. La corre por acá Leandro Neto. Rebota la pelota ampliada. Lateral para cerrar largo. Para abajo ese delantero la dejó dormida. Seguro pasó por dormida. Colchones y Zomia. Empresa líder en descanso. Apenas de Italia. 25.82. Esquina Presidente. Verro dormire.com. Yo no sé si fue que Daniel Rodríguez no hizo nunca un gesto de un minuto más. Y los gráficos de la televisión no lo colocaron. O que directamente vamos hasta el 95. Y no importó que estuviese un minuto sin jugar. Ahí viene Matías Arezzo para River. Escapa bien por punto izquierda. Coloca buena pelota para Leites. Lo puede liquidar. Hay mano. Hay mano y es penal. Muy claro. Y sí. Penal. 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 Mano y penal clarísimo para River. Está perfecto lo que pita Daniel Rodríguez. Parecía que se dormía Leites. Que la deja picar y que lo anticipaban. Sin embargo se la lleva puesta con su mano. Martín Ferreira. Correcto lo de Daniel Rodríguez. Simplemente para decorar el tanteador va a ser esto. Porque River va a ganar. Si es gol por dos goles. Si no va a ser 3 a 2. Pero en definitiva el darcenero se va a quedar con la victoria. Ese jugador está tranquilazo. Es que alquiló con la garantía de Porto Seguro. Pero la tramitó en zona 24 horas y tiene asistencia en emergencias del hogar sin costo. Tiempo cumplido. No pasa nada con este penal. Si lo mete Arezzo, bueno, se lleva la bola. Vale una pelota. Vale una pelota, Matías. Va por el hat-trick. Espérame, Tancur. Ahí está Arezzo. Gol. 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 De River liquidado el partido. 4 a 2. Ganó el darcenero. Hat-trick de Matías Arezzo. Ustedes escucharon el pitazo. 4 para River. 2 para Cerro Largo. Por si algo faltaba para determinar a la figura del espectáculo, llega el tercero de Arezzo que remata notablemente el penal. Lo desaira a Ramiro Ventancur que se va al otro lado engañado por el movimiento del cuerpo del delantero. El 9, el juvenil. Matías Arezzo. 3 goles. Figura y pico. Definiendo el partido en el final para que River se traiga 3 puntos fundamentales del noreste del país. Golazo de Cololó. Y lo ganó River. Un saludo de remove. 1 4